Mi nombre es Oscar Ruiz, soy gastroenterólogo del Grupo de la Universidad Nacional de Colombia y agradezco mucho la invitación a este evento, me parece lo más académico dentro del programa general de todos los años y la idea de que estemos aquí exponiendo nuestros casos difíciles hace que nuestros residentes aprendan no solo de las ocasiones en que nos va bien sino de las cosas en que nos va mal, eso hace que tengamos una perspectiva totalmente completa de lo que es la gastroenterología y el endoscopio.